Pero con todo el pulmón que nos oigan en todo el mundo Aquí en Madrid, en el festival más grande ¿Separados? ¡Tres, dos, un, cinco! ¡Quiero ir! ¡Santando! 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 ¡Adiós hermanos! Ahora os voy a pedir que cantéis un poquito conmigo ¿Por qué están los sabéis? ¡Eso decía! ¿Vosotros? ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Fuerte! Ha llegado el momento que yo hago en todos los shows. Vamos Madrid a hacer la ola más grande que existe. Comenzando desde vuestra derecha hasta vuestra izquierda, la vuelta de tres. Uno, dos, tres. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Os toca cantar! ¡No soy eso! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias!